Muy buenas tardes a nuestros amigos de Hora Cero en Facebook. Nos encontramos en el hogar de la familia Juárez Arce. Para darles la bienvenida en estos comentarios de transmisión de la serie mundial de Ligas Pequeñas. Donde la Liga Treviño Kelly, representante de México en Williams por Pensilvania. Está sacando la ventaja de dos carreras a cero en la pizarra contra Venezuela. Y bueno, aquí la familia muy contenta. Un conmigo, emoción. Muy bien. Para México, tres carreras. Cuatro carreras a cero. ¡No! 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 Vemos precisamente a Samuel Juárez, el hijo pródigo de esta familia. La familia Juárez Arce. Sammy pegando un home run, impulsando una carrera más. Y México se coloca cuatro carreras a cero. ¡Emoción! ¿Cómo se siente señora? A ver a su nieto. ¡Ay! Bien contenta. Anotar un home run en Williamsport. Bien fascinada con este home run de mi niño. Es un regalo que nos da a nosotros. Muchas felicidades señora. Aquí con su abuelito David. ¿Cómo estás? Estoy muy a gusto. No hay más que decir. Tenemos con qué ganar. ¿Eh? Muchas felicidades. Aquí es su nieto que acaba de anotar un home run para México. Y ya se encuentra cuatro carreras a cero. Esperemos que en esta ocasión México avance la siguiente ronda allá en Pensilvania. Muchas, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Hora Cero en Facebook. Estamos siguiendo unos momentos de la transmisión de este partido. donde México derrota a Venezuela en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Nos hallamos en el hogar de la familia Juárez Arce. Hace unos momentos muy contentos por este home run que pegó Samuelito. El nieto aquí de la familia. El número 7. Muy bien. Muchas felicidades a todos nuestros amigos también que nos siguen y que están sintonizando. Un saludo muy cordial. Y además que nos pueden sintonizar a través de HoraCero.com.mx. Aquí la familia Juárez Arce. Feliz, precisamente. Muy atentos a este juego por televisión. Que están siguiendo desde Reynosa a Samuel Juárez. Allá en Pensilvania, México. Desempeñando un buen papel en esta revancha contra Venezuela. Todavía se encuentran en la segunda entrada. Falta mucho. Pero México ya con una buena ventaja de 4-4 carreras a cero. Y todavía con bateador para poder agrandar esta ventaja. Nosotros les damos las gracias. Seguiremos aquí en la casa de la familia Juárez Arce. En este partido tan importante para México. Les saluda José Manuel Mesa. Regresamos.